El agradecimiento de mi alma para ti Juntas dentro de mi vida me dice esperanza Desde ese momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que el paso de los años Sigo cual la muerte de mi felicidad Un gozo tan sublime que el paso de los años Un gozo tan sublime que el paso de los años Muchas son las cosas que me hacen Un gozo tan sublime que el paso de los años Un gozo tan sublime que el paso de los años Desde ser derrota han sido bendición Tu eres mi por un instante Tu me has dejado solo Y así tu santa mano ha sido mi sosseño Permite que mi vida yo ponga por ser rico Que dentro de mi alma recién es siempre Tus múltiples favores Y tu misericordia Que aun si me deseo Has tenido para mi Agradecimiento Hay en mi corazón Cantos de alegría Yo le veo Y luego con mi voz Muchas son Y muchas más Son las cosas Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que de Dios Que de Dios Que de Dios Te amo Que de Dios 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 Que de Dios